Efectivamente, don Moisés, el día de hoy estaremos haciendo un recorrido por el proyecto Bismar Martínez que se está desarrollando en el municipio de Nueva Guinea. Asimismo, estaremos informando cómo van los avances de la construcción de caminos en Cinco Pinos, un municipio fronterizo del departamento de Chinandega. Asimismo, estaremos viendo cómo se está desarrollando lo que son las fiestas patronales en el municipio de Masaya, la capital del folclore. Y finalmente, cómo el gobierno brinda la respuesta inmediata ante las emergencias, tal como ha sucedido en el municipio de Matagalpa. A continuación, los dejamos con los detalles. Como una manera de pagar promesas por los milagros recibidos, pobladores de Masaya participaron de la tradicional hípica y tope de toros, bailes folclóricos, diversas actividades con diferentes grupos artísticos que se realizan en la capital del folclore. La valentía de hombres y mujeres que corren desafiando las fuerzas y velocidad de los toros, donde la Comisión Institucional garantizó vallas, mallas de seguridad. Asimismo, las diversas entidades de socorro se hicieron presentes para brindar sus servicios. El avance de la construcción de 15 viviendas es notable en el municipio de Nueva Guinea. Estas casas serán entregadas a igual número de familias en Navidad. Como parte de la buena voluntad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo. La continuación de este programa a nivel nacional ha logrado resolver una de las principales demandas que tienen miles de familias nicaragüenses de diferentes departamentos del país. En el municipio de Cinco Pinos se inauguró el mantenimiento de 8 kilómetros de camino de la comunidad Santa Fe, Jícaro y Espino. La alcaldía municipal ha venido invirtiendo 1.800.000 córdobas, beneficiando a 2.500 personas. Con la inauguración se mejora el acceso vehicular a las comunidades y los productores podrán sacar sus cosechas de frijoles y maíz que siembran en esta zona. Tras la emergencia registrada el pasado viernes en la ciudad de Matagalpa, producto del desborde del Río Grande que provocó la anegación de un centenar de viviendas, la respuesta inmediata por parte del gobierno central no se hizo esperar a través del gobierno municipal con la juventud sandinista, los cuales visitaron las familias afectadas entregando colchonetas, frazadas y paquetes alimenticios. Este fue su segmento Mi Municipio, esperando contar con su audiencia a familias nicaragüenses. En tanto, regresamos nuevamente con Don Moisés, estuvo con ustedes Octavio Chamorro en su programa Detalles del Momento. Adelante.